Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video y en este video vamos a hacer el crucifijo de T2 Un suscriptor me lo pidió ya hace un tiempo, yo le dije que lo iba a hacer pero más adelante y acá estoy Osea, yo no es que lo que ustedes me dicen lo dejo ahí tirado y no lo hago, sino que lo hago pero si estoy ocupado con algún otro proyecto o alguna cosa Espero terminar el proyecto en el que esté y después inicio con el que ustedes me digan Así, es como, tengo una lista mental porque de hecho no los anoto, como me acuerdo que me piden y después lo hago cuando tengo tiempo Así que nada, vamos a hacer el crucifix y también le vamos a poner una habilidad Va a tener la habilidad de como encerrar en ese círculo Que genera a cualquiera, a cualquier persona acá en el Willoward En cuestión estética no le voy a poner tanto pero tanto detalle porque es literalmente un crucifijo normal de toda la vida Con un diseño, es que tiene un diseño algo curvo, si yo me pongo acá a hacerlo detalle por detalle y voy a tardar mucho Así que el diseño va a estar decente yo creo que dentro de todo, pero tampoco va a ser el mejor crucifijo del mundo Va a ser como decente Ahí va Yo creo que ahí está, pero falta algo Estaría faltando algo Si no, está un poco más chiquito, algo así Oh no, mira Mentioní No, pero no Yo creo que aquí está Está que No Y No No No, para eso no quedo, a ver, se hable un poco y despacio porque ya, bueno, acá donde estoy ya, cuando estoy grabando esto es tarde y bueno, tampoco tanto, pero ya estoy un poco cansado y bueno, por eso, y aparte ya están todos durmiendo, por eso no hablo tan fuerte, estoy medio, medio callado. Si vuelve a la me parece que quedó bastante peor, o sea, si va. Y bueno, ahora que vamos a hacer con esto, aparte de que esto lo van a poder tener ustedes en la mano, como siempre en estas cosas que construimos, va a tener un, va a estar ligado a un mecanismo aparte. Esto es como un accesorio que pueden tener en la mano, o sea, que tienen en la mano como un cuchillo de char y así, pero las habilidades van a estar así, con un mecanismo aparte. Lo que vamos a hacer con piedra, como suelen hacer casi todas estas cosas. Esperen. Uno, ahí, estoy haciendo, estoy construyendo también un poco rápido. ¿Cuál va a ser la habilidad que va a tener? Es que vamos a poder hacer ese círculo que tiene con... que encierra a los bichos. Miren, primero vamos a construirlo, antes de... antes de hacer toda la parte así, vamos a construirlo primero. Esta es la parte que creo que más va a tardar, porque no lo voy a hacer tan detallado como es en Dors, porque me va a costar mucho, mucho tiempo. Así que, voy a hacerlo, un diseño bastante minimalista, pero que esté bastante piola. Porque yo creo que esto es como lo más llamativo, la cruz, yo creo que es azafa, creo que se ve bastante bien, pero yo creo que esta parte es como de las más importantes de todo el tutorial. Ahora el color, esto me va a ser muy importante ahora y después, voy a ir eligiendo, yo creo que iba un así, sí, creo que iba. Esto después lo vamos a bajar, después ustedes, yo estoy usando esto como para que se me haga más cómodo construirlo, así que, pongo esto, después lo sacamos, no se preocupen. Voy a clonar más o menos a esta distancia, lo voy a rotar también. Bueno, para primer triángulo, para mover esto, que es más sencillo, voy a poner acá. Una piedra, o sea, después ustedes van a entender por qué. Ponemos esto y ponemos esto. Ven porque es como mover con esta forma, y la otra forma se mueve medio raro. Por eso siempre hay que mover cosas sobre esto. Unimos esto, y ahora seleccionamos esto y seleccionamos el palo. Ahí está, perfecto, lo tenemos, solo unimos esto con esto, esto con esto, esto ahí y esto ahí. Esto lo situamos un poco más en el medio, 0.2, 0.2, y ahí va. A tu nomás creo. No, porque si no queda muy de un lado, muy del otro. Ahí, y creo que ahí estaría en el medio de esto. Bien. Lo pintamos del color, y creo que ya van entendiendo cómo va la cosa. Ahora hacemos una cosa que ya va a clonar, un poquito para arriba, y ahora rotamos. Seleccionamos esto, y seleccionamos esto para que no se informe todo. Y el de acá también. Perfecto, solo que movemos. Ahí va, yo creo que ahí ya va quedando una forma bastante buena, no hay que decirlo. Ya va quedando algo bastante bueno. Esto no quiero dejarlo tan de una forma, con un diseño tan lamentable. Así que vamos a hacerle un poquito más. Algo así. Algo así. Gracias por ver el video. Este protip, el del cuadrado este, yo creo que, no sé si lo conozcan, pero es que es muy bueno, es muy bueno, miren, o sea, te facilita la vida. Si es así, ya está. Y para los que le da paja volver a hacer esto, tocamos esto, ahí está, perfecto. Y el diseño quedó ahí mucho mejor, es que es muy bueno, creo, es muy muy bueno. Ahora voy a hacer algo, perdón, si alguien de acá sabe hacer un círculo, la boda me va a pegar porque yo nunca supe hacer esto bien. Así que, por favor, por favor, quiero paciencia de parte de... El que estoy viendo esto entiende, yo nunca hice bien un círculo a Willawatt, entonces... Es muy probable que quede muy deforme, esperen que... No deforme, pero no con forma de círculo, que es lo que tendría que tener forma. No, 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 no. Yo creo que la parte esta al final, la parte como este es un círculo al final, me queda mejor que toda la primera parte del círculo. Literalmente. Así que voy a borrar todo esto, solo con esta como mini círculo que hice acá al final. Miren, voy a agarrar todo esto. Acuérdense de poner un bloquecito acá. Yo recién lo borré porque, no sé. Porque sí, pero... Watch it. Clonamos un toque pa' allá nomás. Y ahora al rotar... No. No, no sirvo para hacer círculos. Lo acabo de comprender. No soy el mejor hacedor de círculos. De hecho, puedo decir que sí el peor. La verdad es que mis respetos a si hay alguien que sepa hacer círculos en este jueguito, la verdad es que es el administrador supremo, creo. Porque hacer círculos es lo peor que existe en este juego. Para mí, ¿no? Capaz que acá hay alguno de esos... Raros. No, mentira. Pero hay alguien que es experto en hacer círculos y viene y me dice... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa más así? De cada palo. Y va también mi círculo. No, definitivamente no sirvo para hacer círculos. Yo creo que va bien hasta acá, así que voy a ver si no puedo... Usar esta parte aunque sea. Un chico me parece que era chocarro, si era chocarro, me dijo que sabía hacer muy bien círculos. Así que... Si... Si este video les gustó un disc... Alguien... Comenté a unas personas comentando que quieren aprender también a hacer círculos. O sea, que tampoco saben. Y bueno. Si lo hacen, yo voy a ver si puedo hacer un Discord. Hablé con chocarro el día que me enseñe a mí y que... Y yo les traigo un tutorial. Todos ustedes. Que es como hacer círculos. Porque la verdad es que es... Las cosas más toscas. No, primero... A ver. Mover. Más para acá. Ahí. Rotar... Rotar... Que verga es esto. Es cualquier cosa menos cierto. Ojo, creo que... A ver. A ver. Creo, eh. No sé. Yo creo que quedo más o menos redando. Pero suficiente redando para que me sirva, tipo. Para que me sirva. Así que... Si han esperado un mejor círculo. O que quede un poco más fachero el círculo. Lo lamento para esa persona. Porque no es así. Y dudo que sea así. Porque yo soy malísimo haciendo eso. Así que... Nada. Clonamos para este lado. Ahí. Hacemos la rotación. Lo hice. Sí, pero no. Pero ahora sí. Lo movemos ahí. Se une esta parte. Y tenemos un círculo. Güey. Costó. Pero lo hice. Lo hice. Tengo un círculo. Mira. Mira. Tengo un círculo. Ahora deseleccionamos este. Y movemos el coso este adentro. Un toque más ahí. Y ahí va. Tenemos el círculo este. Ay. Me acabo de dar cuenta que hay muchos círculos más. Lo dejaría así. Pero no. Una vez mi papá me dijo. Si vas a hacer algo. Al menos hacelo bien. Así que. Eso vamos a hacer. Hacelo bien. Pude haber hecho esto antes de terminar el círculo. Pero yo. Mi primer objetivo era hacer el círculo. ¿Entienden eso? Porque yo no sabía cómo hacerlo. Si lo hacía. Yo estaba allá. La achicaba. Hacía cualquier cosa. Mira. Mi objetivo era la primera sal. ¿Y qué voy a hacer con los otros que hay? Bueno. Nada. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una mitad. Nada. La verdad es que no sé. Puede ser que haga uno solo que lo deje ahí. No sé. Puede ser. Creo que sí. Porque es muy complicado la verdad. Muy complicado. No creí que me iba a complicar tanto hacer un círculo. Pero no sé hacer círculos. No sé. Esa es mi maldición. No saber hacer círculos. Es mi ventaja. Es mi punto débil. Porque. Puedo construir bien el Willabobat. Puedo todo. Pero los círculos. Ni en pedro. Eso bien. Voy a buscar un tutorial de cómo hacer un círculo. Y al toque lo aprendo. Y después lo traigo al canal. Así todos aprenden. Creo que ese sería el mejor video de todos. Que mi yo desde ahora no hubiera apagado. Y después lo traigo al canal. Creo que iba. Lo veo decente. O sea yo a mí. Y me convence. Tengo que hacer más círculos. A la puta madre. Vamos a ver. Ver nomás. No prometo nada. Y ojo. Si hago todos así. Tengo que hacer más círculos. 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 Hicimos el círculo, creo A mí me convence ese círculo A ver, nos faltaría uno más Son como tres, me parece Tengo la imagen acá Aplanamos Antes de hacer cualquier cosa Quiero acercar todos a más o menos la misma distancia Para asegurarme de que estoy Ahí va Un poco más atrás y un poco más adelante Más atrás Más atrás, ahí va Te vería, a ver, vamos a ir armándolo Lo voy a armar más o menos con ese grosor Che, me estoy desfrazando para hacerlo bien Así que el que me pidió esto O todos, para cualquiera Es el personal Me serviría una banda que Que le dejen un like Venga, quiero ver cuánto vamos de video Uy, 23 minutos Bueno, paciencia la verdad Sí, sí Creo que lo voy a dejar en dos partes A ver, terminamos este círculo Y cortamos Y vamos a la parte final Que no vamos a terminar No La parte dos va a ser más corta Así que Así que Lo voy a dejar en dos partes Tengo una parte Si hacen este tutorial tal cual Como lo estoy haciendo con este Para hacer los círculos y todo Van a poder Van a tener un logro de bloqueo Que se va a llamar paciencia Para decir logro bloqueado paciencia O sea no es juego Pero ustedes Van a poder dar su paciencia Bueno Después de un rato Este círculo mocho A mi me sirve Así que bueno Pinto esa top parte Y dejo el video para acá Bueno gente Ahora si Dejo este video por acá Ya en muy poco O sea En unos días después de este Probablemente Si en unos días Ya va a seguir la simple parte Así que ustedes No se desesperen Guarden esto como está acá Ponen acá Ponen acá Ponen Yo voy a poner Doors Crucifix Ahí va Ahora lo escribí con ese Que burra mierda Crucifix Ahí está Ponemos ahí Ya lo tienen acá guardado Y después lo continúan ¿Está bien? Así que nada gente Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Se me cuidan Besitos Bye Bye Bye